¿Qué tanto quieres aprender? Este soy yo, mi nombre es Dylan Arvieto, y estoy aquí para orientarte, para apoyarte con clases online para tu preparación escolar, preuniversitaria y universitaria, creando cada día nuevo contenido para que te desarrolles integralmente. Por medio de un aprendizaje en campo experimentaremos la ciencia, trataremos de entender cómo funcionan las pequeñas cosas, y buscaremos cultivar ese amor por aprender, por aprender de verdad. Y aunque es un camino largo, sé que juntos lograremos mucho, porque creo en cada una de las personas que forma parte de esta comunidad, y que está aquí con el objetivo de crecer, de crecer y de creer que las grandes cosas se pueden lograr con pasos pequeños. Estoy aquí, estoy contigo, para apoyarte en todo lo posible. ¿Y tú, estás listo para empezar?